Siendo esta mi última sesión como integrante de este Cuerpo Deliberativo, quiero agradecer a todos los concejales, integrantes del mismo, con los que he compartido todos estos años, con los que compartí todos estos años que han sido tan buenos. Para mí han sido excelentes. Quiero agradecer también a las secretarias que han cumplido con eficiencia su labor, a la Negrita, por la que siento un gran afecto, y a usted, señor Presidente y Secretario, al Ejecutivo, Delegados, y muy especialmente al Intendente Sergio Bordoni, que confió en mí para que lo representara en esta banca, y a la gente que me brindó el apoyo todo este tiempo. Gracias a todos y felices fiestas. Nada más.